Ya estamos de regreso, ya estamos listos para comenzar a subir la temperatura en la Quinta Vergara. Él está en su mejor momento, lo acabamos de ver, y no lo digo solamente porque sea demasiado guapo, porque ya lo sabemos, lo digo también porque es una tremenda figura musical. Así es, es una estrella mundial, ha hecho duetos con artistas como Shakira, Thalía y Ricky Martin, entre otros. Todos quieren cantar con él, pero hay un problema, él solo quiere cantar con ustedes. ¿Sabes qué, Rafa? Dígame. Presentémoslo de una vez, ¿no es cierto? Llevamos tantos días viéndolo ahí sentado en el jurado y ahora lo queremos ver sobre este escenario. Así que con un fuerte aplauso, recibimos en la Quinta Vergara. ¡Atención! ¡Ya está con nosotros Maluma! ¡Atención! Speaker 1 ¡Atención! ¡Buenos días! ¡Atención! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!